Hoy estamos con los amigos de Sole, que tienen una super masterclass de cocina. Acompáñenme para ver qué nos han preparado. Me han dicho que puedo ser parte de la masterclass, así que, ¿y mi mandil? ¿Dónde está? Acá, acompáñenme que nos vamos a cocinar. ¿Qué vamos a preparar acá, en este masterclass? Unos anticuchitos, con una especie de teriyaki de miso, que lo vamos a hacer aparte en estas lindas planchas grill, las que en la cocina de Sole. Y ahí va a ser un saltadito de pollo, también con otra salsita tipo Nikkei, con un poquito de rocoto, ajo, ají, kion, sillaba, joccoli, picón. Un saltadito también de pachoy, hongo, choplito. Con bastante verdurita. Bastante, claro. Si quiere papa, papa, que quiere verdura, está para todos los gustos. ¿Qué tal los alumnos? ¿Están buenos? Bien, súper aplicados. Sí, los veo bien. Debo dar más tragos porque se suelten un poco más. El sitio está lindo, en verdad. En showroom está lindo, los productos están buenos. Y esto creo que nos está ayudando también a que funcione bien la actividad. Estamos con Sofía Figueroa, jefa de marketing de Sole. ¿Qué tal la experiencia con Ignacio Barrios, que es la estrella de La Cocina TV? Bien, la verdad es que genial porque me encantó la línea y aparte lo ha explicado súper bien y súper como nosotros queríamos. No queríamos que salga con los atributos tan comerciales que igual el cliente lo puede ver en el brochure o lo puede ver en la página web. Si no, lo ha apuntado de manera muy coloquial como lo haría cualquier profesional de cocina. Estamos acá con Cristina, que es la jefa de Tienda de Sole. Cuéntame qué tal esta experiencia con la Masterclass de Ignacio. Han estado ahí súper metidos, viviendo la experiencia, participando, ¿no? Han estado integrados en el momento, como al principio sí un poquito frío, pero ya después súper integrados y han hecho todas las preguntas que han considerado. Súper, súper práctico, súper bonito. Y están haciendo varias de estas experiencias acá en el espacio. Me imagino probando todos los equipos para que la gente tenga contacto con ellos, ¿no? Sí, de hecho estamos retomando, estamos retomando las acciones más presenciales. Estuvimos haciéndolo de manera virtual, pero ahora nos parece un momento perpicio, sobre todo porque es Collection Gamerita y me parece que los clientes han pasado un lindo momento. Bueno, ya terminamos la Masterclass. Ha estado delicioso, Ignacio. Gracias. ¿Qué es lo que más le ha gustado a la gente? Creo que la parte del saltado, todo el fuego. Sí, yo pareciera que están contentos. Estás conmigo. Bueno, está bien rico. El anticuchito creo que es chévere porque era como distinto el sabor. Esa cita con miso también es algo que, por más de que de repente no está común, es un sabor distinto, pero queda bien. Y ahí creo que hemos empezado bien. Están contentos, están contentos. Me han dicho que les ha gustado y eso está súper bien. Informante ahí en el mesa. ¿Qué es lo que más te ha gustado de toda la línea que tienen? Porque hay refrigeradoras, cocinas, campanas. En verdad, diseño todo lindo y todo, pero en verdad, mira cómo es esa cava. Sí. Esa le ha puesto el ojo. Eso también tienen, ya saben, hay cavas ahí al fondo de diferentes tamaños. Ya saben, les queda en la cocina impecable. Sí, de hecho, Soles Collection es nuestra apuesta, la línea premium de línea blanca. De Soles. Esto ha sido una apuesta por poder brindarle a nuestros clientes una propuesta no solamente de alto rendimiento, sino también estéticamente bastante bien diseñados. Una línea de colección de hecho maneja todo lo que es Black Style para que el cliente pueda tener tanto la campana como la encimera y el horno de un mismo diseño. Y lo que queríamos un poco el día de hoy era transmitir esta experiencia de cómo cocinar con nuestros productos que están creados o diseñados para hacerle la vida muchísimo más fácil a nuestros clientes. ¿Qué tal el nuevo diseño? ¿Les ha encantado la propuesta? Por supuesto que sí, porque es identificarte con la unión familiar. Tanto las parrillas, los diseños, la función, la decoración, todo encaja para nuestra buena visión y para que el usuario tenga una mezcla bonita dentro de casa. Espero que hayan disfrutado de este Masterclass tanto como yo. La verdad que me encanta cocinar y me he pasado bomba. Si quieren saber más de la S-Collection de Sole pueden visitar sus tiendas y les van a dar toda la información que necesitan. Ya saben, sigan sintonizando a La Cocina TV para más contenido y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!